¿LOS HOMBRES SEMÁFOROS HAN SIDO FILTRADOS? El día de hoy te mostraré y te explicaré nuevos secretos que se han encontrado del último episodio 61 de Skibri Toilet, pero también de episodios anteriores que no nos habíamos dado cuenta. Estos secretos podrían estarnos confirmando la llegada de los hombres semáforos a la serie, e incluso es probable que la Speaker Woman haya llegado desde hace mucho tiempo atrás, pero no nos habíamos fijado. En este video te explicaré sobre estos secretos que acabamos de descubrir relacionados a los semáforos a la Speaker Woman, e incluso sobre cómo los Speaker Man son inmunes a las luces de sus enemigos. Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video, no sin antes 25.000 likes y todos los suscribirse y activar la campanita si quieres que traigamos nuevos secretos y filtraciones de Skibri Toilet. Además, recuerda que en Eneva puedes comprar los mejores juegos a los más bajos precios, e incluso skins de Fortnite, como por ejemplo este Spider-Man 0 por $1.64. Y durante esta semana, todos estos juegos que estás viendo, tienen un descuento adicional del 12% si utilizas el código OFFER918. Puedes comprar en toda Latinoamérica y España, el link te lo dejaré aquí abajo en la descripción. Yo soy Jorge Saccino 15 y comencemos con el video. La Speaker Woman apareció desde antes. Con la llegada del último episodio 61 de Skibri Toilet, tuvimos la épica llegada de un nuevo personaje a la guerra, la cual era la única que faltaba entre los soldados mujeres. Y me refiero al Speaker Woman. Esta ha sido la primera vez que la vemos en la serie, pero ¿qué pasaría si te dijera que hay una teoría en internet que nos revela que en realidad no es la primera vez que la vemos, sino que ya la hemos visto antes? Desde los inicios de la serie. Pero no, no se habíamos dado cuenta. En este video te voy a explicar sobre esta teoría y te mostraré las pruebas que tienen, pero primero comenzaremos hablando sobre unos secretos de los Speaker Man, relacionados al último episodio 61. Como vimos y como les expliqué en este video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado, la Speaker Woman no se vio afectada por el poder de luz del nuevo Skibri Toilet. Incluso hasta se burló de él, haciéndose pasar como si en realidad sí la afectara, pero luego sorprendiéndole. A lo que en ese momento yo mencioné, y a lo mejor todos los Speaker Man son inmunes a la luz, y no solo la Speaker Woman. Pues bien, resulta que esto es 100% confirmado, y la prueba contundente está en el episodio 40 de Skibri Toilet, en el que vimos la aparición del gran hombre televisor, el cual sacó sus cuatro pantallas detrás, y con todos sus televisores emitió una poderosa luz blanca, que provocó gran dolor y sufrimiento para los Skibri Toilets. Sin embargo, justo detrás de los Sinodoro se encontraba un gran hombre parlante, y no le afectó para nada esa luz blanca. Y esto tal cual confirmaría que los hombres parlantes no se ven afectados, y no solo la Speaker Woman. Es decir, en general, todos los hombres y mujeres parlantes no sufren ningún daño con los poderes de luz, ya que en realidad ellos no pueden ver. Es decir, los Cameramans suelen verse afectados, y por eso desde antes los TV Man les daban un lente protector, ya que ellos son una cámara. Es decir, ellos ven todo tal cual. Puede quizás que hasta los hombres televisores vean el mundo tal cual como es, pero con los hombres parlantes resulta algo distinto. A lo que me refiero es que los Speaker Man y la Speaker Woman no se afectan con la luz de los Skibri Toilets ni de los TV Man, debido a que ellos tal cual no ven de forma normal. Y puede que vean de otra forma, pero para explicarte de esto, primero déjenme agradecer y saludar a Nehuen Firek, que es el seguidor que nos dejó este comentario en el video anterior. Así que gracias amigo por haberte dado cuenta de esto, y habernoslo contado. Recuerda que si tú también quieres aparecer en un próximo video, te invito a dejar algún secreto que hayas descubierto tú aquí abajo en los comentarios. Así que muchas gracias a todos estos cracks. Respondiendo a la pregunta de cómo mismo hacen los Speaker Man y Speaker Woman para ver, podemos teorizar lo siguiente. Pero antes de explicártelo, si el video te está pareciendo muy interesante, te invito a darle like ahora mismo, y suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en conocer los nuevos secretos de Skibri Toilet. Debido a que los parlantes no tienen ningún aparato o sistema de visión, similar a como tienen los Cameraman, podría ser que la forma en que ellos pueden ver el mundo y a los demás sujetos, es gracias a la ecolocalización. Esto en resumen quiere decir de que por sus parlantes, emiten un sonido a una frecuencia que los demás no podemos escuchar, y esas ondas de sonido salen de sus parlantes, se lanzan a todas partes, y cuando rebotan sobre superficies o paredes, regresan hasta el propio parlante, y así pueden detectar y entender todo a su entorno. Es decir, ellos pueden ver el mundo de otra forma, y algo así sería lo que es la ecolocalización. Pero bueno, esta es una teoría de cómo pueden hacer los Speaker Man y Speaker Woman para ver, y fue traída gracias a nuestro amigo Jeremia. Un saludo a este crack que nos comentó esto también en el video anterior. Ahora hablaremos sobre la teoría de que la Speaker Woman en realidad apareció desde el inicio en Skibera y Toilet, desde hace muchos episodios atrás y no nos habíamos dado cuenta. Pues bien, este dato es traído gracias a Adriana Parra, que nos comentó esto de aquí. Aunque habían muchos otros seguidores que también comentaron lo mismo. Nos dicen lo siguiente, que en el episodio 24 ya había aparecido la Speaker Woman, justo después de que la Speaker Man salvara al Puff Camera Man. Revisaremos si esto es verdad, pero primero un saludo a esta crack. Muy bien, si nos dirigimos al episodio 24, vemos que el Puff Camera Man casi fue asesinado por estos Skiber y Toilets, pero un Speaker Man lo salvó, y este fue el primer hombre parlante que apareció en la serie. Luego de que nos salvara, además de ver el avión de los Speaker Man en el cielo, el Puff Camera Man volteó y vio como muchísimos Speaker Man estaban marchando a la guerra para ayudarnos en esta batalla. Y justo en esta parte pudimos apreciar tres hombres parlante que están bailando emocionados junto a un Camera Man de pie. Según lo que nos comentaron, la Speaker Woman aparece por aquí, y podría ser nada más y nada menos que este que estás viendo en pantalla. Si observamos, este sujeto parlante tiene un traje formal con saco de color negro y por dentro una camiseta roja con una corbata negra y el parlante de su cabeza también es negro, lo cual coincide con la apariencia de la Speaker Woman. Con lo cual esta teoría nos dicen que es la misma persona y por esto la Speaker Woman había aparecido desde antes, es decir, desde el episodio 24. Pues bien, déjenme decirles que esta teoría es falsa, ya que no son la misma persona. Es claro que sus trajes se parecen mucho, pero a simple vista se logra ver que una es mujer y el del episodio 24 en realidad es hombre. Además que la Speaker Woman pareciera que no tuviera una corbata. Incluso el parlante que tiene en su cabeza en realidad es una especie de parlante cuadrado con otras dos bocinas dobles a los lados y encima estos audífonos. Y el centro de su cabeza es de color rojo, además de que su saco lo tiene cerrado. Por todo esto y más, es que no son la misma persona, pero eso sí se parece un poquito a este Speaker Man que apareció en el episodio 24. Así que la verdad es que la Speaker Woman apareció por primera vez en el episodio 61 y no la hemos visto antes. Con la excepción del spoiler de que la vimos bailando en una azotea hace unos episodios atrás. Pero bueno, ahora hablaremos de una nueva pista que nos revelaría y confirmaría la llegada de los hombres semáforos a la serie. En el video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado, hablamos sobre aquel secreto escondido en el episodio 61 de los semáforos que colocó Dafoe Boom en el fondo de ese episodio. Con eso teorizamos de que Dafoe Boom colocó a propósito estos semáforos junto a sus animaciones y colores para darnos la pista de que pronto llegarán semáforos man en nuevos episodios. Obviamente aún estaba la posibilidad de que sean semáforos normales, es decir, que solo sean decoración del ambiente de la ciudad y no tengan que ver con ningún mensaje oculto. Sin embargo, varios seguidores se dieron cuenta de que estos semáforos se comportan de una forma extraña y que pareciera que reaccionaran de acuerdo a lo que está ocurriendo en la batalla. De ser así, esto significaría que sí están colocados a propósito y te explicaré exactamente el por qué. Pues resulta que si nos fijamos en los semáforos, al inicio del episodio están de color amarillo, mientras el cameraman sin mano y el otro cámara están huyendo de allí, lo que significaría amarillo de precaución de que un gran peligro se acerca. Sin embargo, justo cuando apareció el Skibri Toilet de sierras, el semáforo cambió a color rojo. Como si nos diera a entender el color rojo de que el peligro ya está aquí, de que la amenaza y los enemigos están ahora mismo en pantalla. Puede que esto simplemente sea una coincidencia, ya que siempre, antes de que un semáforo se ponga en rojo, pasa por el amarillo y tal vez coincidió al mismo tiempo con la llegada de este Skibri Toilet. Sin embargo, esto sigue ocurriendo en el resto del episodio, lo que nos podría dar a entender que no es coincidencia sino que Dafuk Moon lo hizo así precisamente a propósito, pues durante el resto del episodio se mantuvo en color rojo este semáforo. Incluso cuando llegó el nuevo Skibri Toilet aún estaba de color rojo el semáforo, debido a que aún hay peligro en la zona. Pero justo cuando llegó el Speaker Woman y derrotó por completo a ese Skibri, el semáforo inmediatamente se puso en verde, dándonos a entender que la zona ya es segura, debido a que solo hay aliados alrededor y han ganado esta batalla. Incluso detrás de los Speaker Man que están bailando se logran ver otros semáforos que también están en verde. Como ven, todos estos semáforos se han comportado de la misma forma en todo el episodio, lo que podría significar que esta teoría es verdadera. Que los semáforos en el episodio 61 iban mostrando las luces de colores dependiendo de la situación y de los enemigos. Amarillo cuando los Cameraman estaban escapando del Skibri, rojo cuando ya estaban los Skibri Toilets acabando con los Cameraman y verde cuando la Speaker Woman ganó y estaba controlada la situación y todos a salvo. Muy seguramente Dafuk Boom colocó estos semáforos e hizo que sus luces estuvieran sincronizadas con la situación de la batalla a propósito. Dándonos a entender tal vez que cuando los Semáforo Man lleguen a Skibri Toilet uno de los poderes que tengan ellos sea de poner sus luces del color que indiquen la situación del momento. Obviamente además de otros poderes que seguro también han de tener. Con esto cada vez es más certero que tarde o temprano llegarán estos nuevos seres a la serie. Así que muchas gracias al crack de Danix Sarguedas por habernos contado de este secreto que se dio cuenta. Y te invito a ti a escribir aquí abajo en los comentarios ahora mismo qué opinas tú de todo esto. Sin embargo esto no es lo único relacionado a los Semáforo Man que veremos en el video pues aún hay otro secreto que muchos no nos habíamos dado cuenta y es que al parecer los semáforos que aparecen al final del episodio están justo detrás de los Speaker Man bailando cambian de color dependiendo de si estás viendo el episodio 61 en horizontal o en vertical es decir en su versión completa en horizontal vemos que al final los semáforos están de color verde sin embargo en su versión de Short es decir en vertical pareciera que estos semáforos están en color amarillo ¿por qué ocurrirá esta diferencia de colores? Además fíjense bien que justo en la escena final de la versión de Short pareciera que Dafoe Boom a propósito hizo enfoque al lado derecho de la imagen ya que si tú agarras el video en horizontal y dibujas un rectángulo en toda la mitad la distribución no es igual a como está en el Short en pantalla te estaré mostrando un ejemplo esto confirmaría de que Dafoe a propósito quería que veamos los semáforos por eso apuntó la cámara hacia el lado derecho en su versión de Short ya que si solo agarrara el centro de la imagen no se verían los semáforos al final y Dafoe Boom quería asegurarse de que todos tanto los espectadores de Shorts como los del video horizontal podamos entender el secreto de los semáforos muchas gracias a Leonel563 por contarnos de este secreto en el video anterior que nos lo comentó sea como sea es claro que en algún momento podrían llegar los semáforo man y Dafoe Boom ya nos están dando pistas de esto la Speaker Woman no había aparecido desde un inicio pero los semáforos si ocultaban un secreto que podría significar que nuevos seres se unirán a la batalla para vencer de una vez por todas al ejército de los Skibiris y Toilets si en este video hubo al menos un secreto que no sabías de Skibir y Toilet te reto a darle like ahora mismo recuerda que si llegamos a 25.000 likes subiremos más secretos y filtraciones de esta serie y suscríbete y te da la comandita para ser de los primeros en ver todos estos nuevos secretos yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video un saludo a todos y adiós un saludo a todos y suscríbete ¡Gracias!